qué río, qué río, mi raza, los saludos a los amigos de las nuevas bueno pues como les dije en el video anterior yo pinté el bajo y ya empecé a despintarlo así va quedando, miren ya le despinté casi todas las partes de atrás ya está despintada ya en el próximo video van a ver cuándo lo desarme y pues todavía no he decidido qué color pintarlo a ver cuál, aquí comentenme para ver qué color le para ver qué color le he hecho todo esto lo voy a quitar para pintarle bien todo aquí, despintarle por dentro aparte aquí abajo también aquí también la quiero limpiar como les dije le quité la de donde va el tal y también aquí y pues la parte de atrás si quedo ya según yo a lo que tengo entendido no se ocupa de quitar todo más que es puro brillo, voy a quedar la pintura aquí en la parte de atrás ya se lo quité todo más chino brillo espero que me quede bien cuando lo pinte porque si no pues que no hay errores ya como por ahí para el lunes lo voy a estar pintando lo más seguro o si no es el domingo esta parte no la voy a pintar ahora aquí si está bien todavía ni lo que viene haciendo acá arriba esto tampoco ahí no ahí está bien todo esto si todo lo que viene haciendo la caja el cuerpo bueno pues mi raza no se olviden ahí en comentarme que les precieron estos videos si quieren ver cuando lo pinte y todo eso tutoriales pues ya pintando lo voy a empezar más ching con una buena racha de videos y para que estén pendientes sale pues saludos amigos por las nuevas estamos en el próximo video esperenlo